bueno una vez que ya tenemos algunas dudas resueltas con respecto al tema de automatización en general vamos a realizar la configuración de nuestro ambiente para poder crear nuestro primer script usando selenium webdriver listo bueno lo primero que tenemos que hacer es descargar el jdk que es el kit de desarrollo de java listo entonces simplemente vamos a google nuestro buscador a ver google.conf listo y aquí simplemente buscamos jdk download 1.16 listo 1.16 cuidado con eso esta es la última versión de java entonces aquí ya nos aparece una de la página de oracle donde vamos a poder hacer la descarga aquí simplemente vamos a buscar la versión que más se acuerda a nuestro sistema operativo en este caso yo tengo instalado windows a 64 bits entonces por lo tanto voy a descargar este el .exe pues para mayor facilidad es un instalador das clic 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 y ya sale listo entonces les recomiendo eso aquí digo que si he leído aunque no lo he leído pero no lo vas a ver te le damos clic download y el automáticamente me está descargando porque yo ya había hecho un previo log había iniciado sesión ya en la página de oracle si a usted no le sucede eso que es lo más probable va a haber una ventanita donde usted va a poder iniciar sesión o crear su cuenta abajo del botón que dice crear una cuenta simplemente le dan ahí dirigencia en todos los datos que les pida y realizan bueno les llegará un correo de confirmación todo ese tipo de cosas lo normal que sucede con cualquier aplicación y ya después les va a permitir descargar este archivo de esa manera listo es nuestro kit de desarrollo que es necesario para que para el todo el tipo de desarrollo de aplicaciones bajo java eso se usa en todo el desarrollo cualquier desarrollo de aplicaciones en java se usa eso listo ahora bien una vez descargado vamos a realizar la configuración de algo importante que es la variable entorno que es simplemente poner a java a un nivel de nuestro sistema que pueda ser encontrado fácilmente de manera global en nuestro sistema listo para poder tener acceso al compilador y otra serie de herramientas que son necesarias para el momento desarrollado entonces vamos a realizar la instalación vamos a la descarga donde tenemos el archivo que tenemos nuestras descargas aquí tengo mi j de acá llevar doble clic para abrirlo así pues para iniciar el instalador le damos aquí fíjense dónde se va a instalar automáticamente podría decirle change y instalar en otra parte pero grabamos la ruta se archivo de programa java jdk 1 16 listo y clic en nets y él comienza su instalación listo y cerramos esta ventanita ya está instalado ahora lo que se requiere es que vayamos vamos a buscar la ruta donde está vamos al c archivo de programa java y si lo ven jdk listo entonces me va a copiar esta ruta que está acá le va a dar aquí en equipo otra vez le va a dar clic derecho propiedades configuración avanzada del sistema variables de entorno y acá me va a crear una variable nueva que sea el java y pego la ruta que copié le digo aceptar listo y después venimos acá la variable path esa ya existe le damos editar y decimos nuevo usando este porcentaje el nombre de la variable que queramos recuerden que creamos hace unos segundos ya bajó hacemos referencia a esa variable a todo ese path que copiamos y le agregamos otro backslash la carpeta bin listo vamos a aceptar 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 listo entonces ya de manera global él va a saber que nuestro java se encuentra en c archivo de programa java jdk y la carpeta bin ahí ya está todo lo que se requiere todo lo necesario para desarrollar una aplicación en java entonces a nivel global es para eso que se hace esta configuración como validamos que ya esto está bien nos abrimos una consola cmd y aquí escribimos java menos version y ahí vemos que está la versión 16 y para corroborar decimos java c y ahí deberías plegar una lista de opciones quiere decir que ya nuestro java está de manera global y lo podemos acceder fácilmente y listo con esto ya tenemos configurado nuestro java nada ya ya Gracias.